Hola Steffi, un verdadero gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, mucho gusto también. Le mandamos un saludo desde Argentina, de verdad nos alegra un montón poder conversar contigo. Somos súper fan de la música de Generación 12. Ay, increíble. Yo soy de Guatemala, vivo acá, pero soy de Guatemala y me emociona bastante porque en Guatemala ustedes suenan, pero en todas las iglesias vas a encontrar a Generación 12, así que esto es un sueño para mí. Increíble, ¿no? Es un privilegio estar acá también. Bien. Quisiera empezar esta entrevista hablando un poco sobre el título de una canción que está desde ya marcando la vida de muchas personas y es la canción Tu amor no tiene fin. Y quisiera que me hablaras un poquito sobre, empezamos con el título y específicamente de la afirmación tan grande que hacen a través de este título de Tu amor no tiene fin. O sea, es esa onda de inicia, pero no se acaba. Es una magnitud muy grande. ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión de la magnitud del amor de Dios? Creo que la magnitud del amor de Dios para nosotros se ha demostrado desde el inicio, en todas las pequeñas cosas, en el día a día, a través de su palabra, pero también a través de lo que Dios como Padre hace por nosotros a diario. De hecho, tu amor no tiene fin. Dice la letra, corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir mi Hijo, eres tú. Y es increíble porque cuando habla de que nos acercamos también al trono de la gracia y bueno, todo lo que engloba la canción en sí, habla del amor de un Padre y muchas veces como seres humanos vamos en búsqueda de una fuente de amor, una fuente que sacie nuestro interior y es muy fácil buscar en el mundo y en lo que nos rodea y aún en personas, en seres humanos, un amor que nunca nos falle, un amor sin in, un amor que no se quiebre. Y me encanta que la palabra de la Biblia dice que Dios es amor y es algo que no solamente dice la Biblia, sino que nosotros como anda también hemos podido experimentar a Dios como amor y es ese amor que no tiene fin y no tiene fin porque a pesar de que nosotros fallamos, su amor nunca falla, su amor siempre está para con nosotros porque Dios nos ama a cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces creo que todo se engloba en esto, como que en el amor de Dios como Padre para nosotros. Me encanta y justamente la frase que mencionabas era, por ahí va mi siguiente pregunta, porque es una frase en la canción que en lo personal me tocó mucho y es la de corro a los brazos de mi padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Creo que cuando escuché esa frase era inevitable de alguna forma llevarme a la parábola del hijo pródigo e imaginarme ese abrazo después de que el hijo regresa a casa, después de haber estado una temporada lejos. Y creo que en lo que he estado hablando con varios amigos sobre esta canción me decían justamente lo mismo, que este coro de la canción nos lleva a esa onda de reconectarnos con Dios cuando hemos estado lejos. Y por ahí te quisiera preguntar eso. Creo que estamos en una generación que conoce a Dios, pero cada vez va, viene, va, viene. ¿Cómo podemos tener ese acceso al Padre y usar esa canción como una herramienta para regresar y poder acceder de vuelta al abrazo del Padre cuando capaz estamos lejos? Sí, pienso que, bueno, en mi caso, en mi vida personal y también creo que con todos los muchachos de la banda también hemos podido experimentarlo y esta canción tiene una narrativa que justo como le decías, habla del hijo pródigo, cuando se aleja de su padre, de su casa, experimenta muchas cosas por fuera, pero finalmente se da cuenta que el amor y la cobertura y todo lo que necesita está en su casa con su padre. Y creo que nosotros en muchas ocasiones nos apartamos de Dios, pero en muchas otras no hemos conocido a Dios. Y nosotros hemos sido ya llamados y en la palabra de Dios también dice que somos hijos. Y somos hijos y esta canción nos lleva a nosotros a identificar también y a reconocernos a nosotros mismos con esa identidad de hijos, de hijos hacia un Dios Padre, porque muchas veces no sucede de esta manera. Y la canción nos lleva a eso, a dimensionar lo que significa y la importancia de correr a los brazos de un Dios Padre, de acercarnos al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es que, aunque somos imperfectos, por su gracia recibimos su amor. Entonces creo que a través de la canción y de lo que proclamamos y cantamos con nuestra boca podemos afirmar y también como interiorizar todo esto. Me encanta. Esta canción es parte de un EP que es de verdad muy increíble porque junta a dos de las bandas más influyentes de Latinoamérica, Nación 12 y Gateway. Quisiera preguntarte cómo fue ese acercamiento primero con Amazon, luego con Gateway. ¿Cómo fue que se da esta unión para dar un resultado tan épico como lo que hoy escuchamos en nuestras plataformas? Sí, creo que, y en lo personal y en representación de la banda de Generación 12 también, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos ha brindado Amazon, verdaderamente. Creo que esta relación que justamente tú estás mencionando con Gateway también, que los admiramos muchísimo, pues creo que el apoyo que Amazon ha brindado a nosotros y especialmente en este Amazon original, es muy valioso, es muy, muy valioso porque se está abriendo brecha para tener un campo más amplio también en la industria musical, para tener un alcance mayor también con el género gospel, que creo que en muchas oportunidades no se ha brindado como ese apoyo o quizá la audiencia como que no tiene conocimiento de lo que es quizá el género worship y de lo que esto puede brindar también a sus vidas en muchos sentidos. me acuerdo que el año pasado tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de Unísono y es increíble porque Unísono lo que busca también es como darle la fuerza y apoyar a estos artistas que se están levantando, que tienen como un mensaje muy claro, muy positivo, que tiene también un impacto en la vida de las personas, que busca tener ese impacto en la vida de las personas y ahora hablando un poco más de lo que es este EP, pues pienso que el apoyo que nos está brindando Amazon Music y que nos ha brindado de verdad ha sido muy significativo porque sé que a través de todo este trabajo que se está haciendo y que se ha hecho muchas personas han podido conocer y experimentar justo lo que hablábamos hace un poco hemos escuchado testimonios de muchas personas que a través de esta canción y bueno de muchas canciones de este EP también especialmente hablando han podido tener una experiencia en sus vidas pues con Dios, de conocer el amor de Dios de otra manera y no de una manera religiosa sino de una manera genuina y pienso que es eso, agradecemos a Amazon también porque la música es una herramienta para llevar luz a muchas vidas y Amazon lo está haciendo posible a través de esta relación que se ha construido también entonces sí, estamos muy agradecidos creo que la experiencia no culmina solamente en un momento de grabación o en el momento de los acuerdos en los que las personas encargadas se han reunido para llegar también a estos acuerdos y tener un vínculo más estrecho en la relación sino que también posterior a esto, todo el trabajo que se está haciendo para darle esa fuerza, darle la fuerza en los medios, en la plataforma y tener un impacto pues mayor entonces pienso que es una herramienta muy buena verdaderamente que está llevando a que cada una de estas canciones pueda transformar vidas me encanta, creo que eso es algo que está pasando en este último tiempo que las bandas cristianas están accediendo a lugares de influencia a los cuales no teníamos acceso antes y plataformas como Amazon están siendo usadas por Dios para ese tipo de cosas y nada, creo que se me acabó el tiempo solo me queda agradecerte, agradecerles a la banda por lo que han dado y las herramientas que nos dan para adorar ustedes van a estar en Guatemala en unos meses, tengo entendido y me encanta porque van a estar en mi iglesia el 19 de agosto entonces por favor, cuando vayas a San Marcos acuérdate de mí y pide un chuchito del mercado me lo vas a agradecer, solo se te digo me lo vas a agradecer y nada está bien, está bien nos mandamos un poco de abrazo muchas gracias por tu tiempo por todo, de verdad y esperamos que vamos a seguir engrandeciendo el reino de Dios a través de la música amén, así es muchas gracias nos vemos a la próxima muchas gracias, que estés bien chao encuentra más contenido relevante en reactivos.com